Nos volvemos contigo después de escuchar a Edgar Lira, que bueno, estoy enterándome que es amigo personal del pastor Tony Cortés, pero bueno, eso es otra historia, como por ahí decía un anuncio. Y entrando a lo que viene siendo el tema de esta noche, Tony, ¿cómo percibes tú a la juventud de hoy en día? Fíjate que me gusta la pregunta, Ernesto, muy interesante la verdad. Yo percibo a la juventud en dos actitudes. Veo jóvenes con una actitud empresarial, con una actitud de éxito, con una actitud muy emprendedora, muy dinámicos, muy serios, muy formales. Y veo jóvenes con una actitud totalmente descuidada, desaliñada. Pero curiosamente, antes normalmente teníamos una tendencia en la juventud, casi todos seguían la misma ola. Hoy tenemos jóvenes que inclusive a veces yo llamo ancianos inmaduros. Tienen una actitud muy seria, muy solemne sobre la vida, están muy tensos, no se divierten. Y veo el otro extremo, ¿no? Los que no quieren todavía tomar ningún cargo, ninguna responsabilidad en la vida. Sin embargo, yo creo que hoy por hoy, más que nunca, la juventud tiene más herramientas y tiene más oportunidades para estar mejor preparada. También observo a nuestra juventud un tanto incomprendida. Tony, al momento en que dices que la juventud de este tiempo tiene más herramientas para muchas cosas, puede ser que muchos de los jóvenes, tú hablabas de las dos partes, digamos la parte que es responsable y la parte que es irresponsable. Quizás, bueno, aunque suena fuerte decir es irresponsable, ¿verdad? Pero quizás los jóvenes que de alguna u otra manera no llevan un patrón recto, digámoslo de esta manera, ¿puede ser que las herramientas que están en su entorno sociocultural las estén usando de una manera incorrecta? Bueno, sí, mira, obviamente que todo el acceso que tenemos hoy, como dicen los expertos, hay por lo menos tres cosas que van a seguir creciendo en el mundo. Y lo dicen los expertos seculares. La primera cosa que va a seguir creciendo en el mundo es la globalización. Sí. La segunda cosa que va a seguir creciendo en el mundo es la pobreza. Y la tercera cosa, y esto lo dicen los expertos, que va a seguir creciendo en el mundo es el cristianismo. O sea, estudios a nivel mundial han revelado que estas tres cosas van a crecer. Entonces, enfocándonos en la primera, la globalización, este acceso que tenemos al mundo con un clic, puede ser una herramienta de mucha utilidad, pero también puede ser una herramienta de mucha perversión. Para destruir, digamoslo así. Sí, para destrucción, tanto mental como de hábitos y muchas otras cosas. Tony, entonces podríamos pensar que una de las problemáticas a las que se está enfrentando la juventud de hoy en día es la internet, que en medio de comunicación está, como lo dices tú, a un clic. Sí, bueno, mira, la información es buena. Sí. Y la información es más chica. Dependiendo qué tipo de información tú tengas acceso. Y yo creo, Tony, que también depende eso de la formación del joven. Yo creo que si hay un joven que está siendo o que fue educado con valores firmes, con cosas firmes dentro de su familia, pues difícilmente, por lo menos es lo que se debe de creer, entraría él a consultar o a ver páginas que no son correctas, hablando de la internet. Pero si hay un joven que fue descuidado por sus padres en cuanto a enseñanza, en cuanto a valores, en cuanto a ser responsable, no sé, o que simplemente los papás no le dieron un buen ejemplo como padres, pues estos jóvenes tienen, pues, digamos, la facilidad por medio de la formación que tuvieron, Tony, de visitar páginas que no son correctas. ¿Podría hacer esto de esa manera? Mira, yo creo que el educar hijos, el criar hijos, es muy similar a cuando vamos de pesca. Sí. Porque no le puedes estirar tanto al cordón porque se rasga. Sí. Y tampoco le puedes dar mucho hilo porque se te puede ir. El arte de crear hijos, la verdad, no hay un manual, a excepción de la Biblia, pero es poder ni apretar tanto a los hijos que estén tan ansiosos de salir del hogar, ni darles tanto libertad que se confunda con libertad. Pero sí hay un control. Debe haber un equilibrio, ¿no? Exacto. Yo pienso que el equilibrio parte de la confianza, del respeto y del saber escuchar a los jóvenes. Así es. Entonces, el saber escuchar a los jóvenes, la primera figura dentro de la familia, Tony, que tiene que hablar con los jóvenes para que estos escuchen, pues vienen siendo los padres de familia. Los padres de familia se están enfrentando a una juventud, Tony, que a diario la vemos en las noticias, una juventud alocada, pero me voy a atrever a hablarlo en términos generales, una juventud que difícilmente se deja controlar, obviamente hay sus excepciones, una juventud que se le hace fácil tantas cosas de una manera muy natural. Entonces, los padres de familia, ¿qué podrías tú recomendarles en esta noche? Pues para empezar a controlar, no quiero que esta palabra controlar suene como a forzar a los hijos, pero sí que ellos empiecen a tratar de ayudar a sus hijos dentro de lo quizás malo que ellos saben que andan haciendo. Mira, hace poco me llamó una persona pidiéndome un consejo porque descubrió que después de tres años, su hijo, después de tres años de estar estudiando en la universidad, se da cuenta que su hijo ni está estudiando la carrera en la que él lo había inscrito, ni estaba estudiando en la escuela en la que él lo había inscrito. Después de tres años, fue para el papá un shock. Sí, sí, por supuesto. Y me llama, ¿qué hago? Estaba molesto el papá, estaba disgustado. Y le hice una pregunta, le dije, mira, tienes razón en estar molesto, tienes razón en estar disgustado, pero te hago una pregunta, ¿quieres perder a tu hijo o conservarlo? Claro. Y me dijo, no, pues quiero conservarlo. Le dije, entonces, escúchalo. Escucha sus razones. El consejo que yo le daría a los padres hoy es, escucha, escucha a tus hijos. Nuestros hijos no solo tienen necesidad de un consejo, tienen necesidad de escucharlos. La comunicación, Tony, estaba, bueno, en una de las secciones de este programa, Chuy una ocasión daba una estadística. Mucha gente piensa que el suicidio, la causa principal, es, este, pues porque la novia, porque ya ves que los periódicos eso dicen que la novia lo dejó, no sé qué, pero Chuy mencionaba que la causa principal es la comunicación, que los hijos necesitan, este, que los padres se acerquen a ellos y que hablen con ellos, que tengan confianza y que realmente se viva como padres e hijos una real comunicación. ¿Cómo tendría que ser esta? Mira, más que nunca, aún cuando la globalización está creciendo, más que nunca también está creciendo un fenómeno, el aislamiento del individuo. Sí. Jóvenes que parecen fantasmas en su hogar, entran y salen como si fuesen ajenos o extraños. O sea, la comunicación se lleva a cabo a través de tres elementos, ¿no? El receptor, el emisor y el código o el mensaje. Claro, en otras palabras, alguien que hable, alguien que escuche y algo que se esté diciendo. Claro. Entonces, cabría mencionarte, te amigo que nos está escuchando, ¿cómo estás tú viviendo la vida para con tus hijos? Y tú, hijo, ¿cómo te has acercado hacia tus padres? Y lo menciono, Tony, de esta manera porque recuerdo yo, bueno, soy una persona de alrededor de 40 años, en mi juventud, bueno, soy joven, o somos jóvenes. Sí, yo tengo 22. Ok, pero recuerdo que a la hora de la comida había una sobremesa, había plática, de hecho nosotros todavía lo tenemos ahí en la casa, los que somos más o menos de esas edades, Tony, pero los jóvenes difícilmente se quedan contigo a hacer una sobremesa, a platicar porque eso se ha perdido. Y es algo bien importante en que darnos cuenta que la comunicación dentro de los sobares se está perdiendo. Sí, hay una película, este, se llama Nada es para siempre y me gustaría recomendarla, trata mucho el tema sobre la familia, es una manera muy práctica, muy divertida, es una producción de Hollywood, pero, este, habla, fíjate que mucha de la película se lleva a cabo después de la comida, o sea, en la sobremesa. Así es, entonces hablan de lo que viene siendo la comunicación. Y es importante también cuando estás escuchando que tú te atrevas a abrir tus labios con un beso, con un abrazo, pero sobre todo con palabras de amor hacia tus hijos, tus hijas y tu hijo, también hacia tus padres. Romper el hielo es bien importante para empezar a tener una comunicación si es que no la tienes con tus padres. Recuerda que la primera institución que Dios formó en esta tierra fue precisamente la familia. Te vamos a dejar con otro corte musical aquí en Realmente Otra.